Desde la Defensoría del Pueblo, hemos iniciado una revisión de los canales virtuales que deben establecer las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento para evitar que las personas necesariamente tengan que acudir a las empresas para realizar trámites como presentar reclamos o recursos impugnatorios, así como el pago de los servicios. Esta supervisión también ha incluido a las empresas con Tugas y Electrodunas y además a la empresa de agua de la Municipalidad de la Tinguiña, Semapaz. Lo que hemos encontrado es que en el caso de Semapaz no ha establecido canales virtuales para el pago. Esto que conlleva que las personas, que son alrededor de 9.000 usuarios, tengan que acudir de manera presencial a la Municipalidad para poder hacer el pago de los servicios de agua. Desde la Defensoría consideramos que esta medida de ninguna manera contribuye a reducir los factores de riesgo de contagio. Y que la Municipalidad tiene que implementar mecanismos virtuales de pago para evitar justamente la atención presencial. En el caso de las empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento, entiéndase a EMATICA, EMAPISCO, EMAPADIXA, Semapaz, en julio de este año la Defensoría del Pueblo hizo una supervisión remota y advirtió que estas empresas no contaban con mecanismos virtuales para la presentación de reclamos, para la presentación de recursos impugnatorios y para la presentación de quejas en caso sus procedimientos de reclamos tengan alguna deficiencia. La semana pasada hemos vuelto a hacer una supervisión y si bien es cierto las EPS han incorporado ya un canal virtual para la atención de reclamos, pero no lo han hecho para la presentación de recursos impugnatorios o para la presentación de quejas. Y nuevamente esto conlleva efectivamente que las personas tengan que acudir de manera presencial a las EPS y ponerse en riesgo de contagio. Y en el caso de Electrodunas y Contugas, desde la Defensoría, recomendamos a Ocinermin una supervisión, porque también verificamos un gran número de personas haciendo colas, ya sea para presentar principalmente sus reclamos. Ahí lo que hemos recomendado a las empresas es que difundan los mecanismos alternos de atención, porque sí hay que reconocer que estas dos empresas, tanto Electrodunas como Contugas, sí tienen mecanismos virtuales, pero falta difusión. Inclusive hemos encontrado a personas adultas, mayores, haciendo colas, ¿no? Entonces, en esa línea es que la Defensoría lo que ha invocado a las empresas y recomendado es que se puedan establecer canales de atención virtual. Hay que, la opinión de la Defensoría es que las entidades, en este caso las EPS o las entidades de la administración pública, deben ya implementar mecanismos de atención virtual hacia los ciudadanos. Ahora, Jorge, esto es para con el agua, que me parece importante servicio, como han hecho también para con la energía eléctrica y el gas, pero hay otros servicios también que deberían implementarse administrativamente hablando, ¿no? En el caso del municipio provincial o instituciones públicas, tampoco son amigos de utilizar la digitalización para mejorar el servicio a la ciudadanía. Efectivamente, Carlos. Nosotros, igual, esta semana ya hemos concluido una supervisión a 11 gobiernos distritales de la provincia de Ica y lo que hemos evidenciado es que muchos no tienen canales virtuales de atención, pero además los y las trabajadores que van a estas dependencias tampoco estarían yendo en condiciones de salud, es decir, que la entidad no estaría cumpliendo con los planes de vigilancia y prevención en el trabajo. Hemos encontrado municipios donde en los baños, por ejemplo, no tienen lo mínimo indispensable, como jabón o papel toalla, falta de señalética, falta de personal que pueda tener equipos de protección personal básicos, como también lo ha establecido ya el Ministerio de Salud hace meses. Entonces, si bien es cierto, y hay que recordar ello, que a partir de fines de mayo, el gobierno emitió el decreto supremo 094, en el cual ya establecía la gradualidad de la atención por parte de las diversas actividades de la administración pública, donde evidentemente se prefiere el trabajo remoto, el trabajo a distancia, y eso implica que en aquellos casos en que los trabajadores tengan que asistir también de manera presencial, tengan que hacerlo en condiciones de garantía respecto a su salud. Y eso también implica que las entidades que ya están atendiendo al público, también garanticen la salud de ellos. En esa medida, las entidades de la administración pública ya tienen que ir evaluando cómo implementar mecanismos de atención virtual. Un ejemplo claro lo tenemos nosotros con la municipalidad de Sutanjaya, donde no tienen una mesa de partes, no están atendiendo al público, la recepción de documentos no garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a este sistema o este derecho de solicitar a la municipalidad o realizar algún pedido. Entonces, ya los gobiernos locales, por ejemplo, que son entidades muy cercanas a la ciudadanía, tienen que ir implementando estos tipos de mecanismos de atención no presencial, correos electrónicos o dentro de sus páginas institucionales, establecer cuál es la ruta para ingresar estos documentos, o lo que nosotros lo llamamos las mesas de partes virtuales. Increíble, ¿no? En pleno siglo XXI y con esta pandemia todavía en la época de las carretas. Muchas gracias, jefe de defensa real de la oficina aquí en Ica. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.